Efectivamente, además tengo grandes recuerdos de esta misma plaza Cuando canté por primera vez con ella por 17 años Como corista, entonces volver a esta misma plaza Y que me toque el camerino grande El del piano rojo El del piano rojo, cosas así Que en aquel entonces nunca me hubiera imaginado Verme en este momento Y el poder absorber todo eso y disfrutarlo Y pensar en ella, lo orgullosa que debe estar De poner su nombre en alto El mío también Y la música regional mexicana, la música pop Muchísimas cosas, ¿no? Influyen ¡Gracias! 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 Amor eterno Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo, me en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Derramo nunca y estaré mirándonos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amando nos Eterno Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Yo estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco El más triste recuerdo de Acapulco Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco 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 Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno Amor eterno 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 Gracias, gracias Sois unos soles Que siempre digo yo, bien amorosos Da gusto Y poder cantarles porque Dais una energía muy positiva Y es bien bonito porque Ayuna no se cansa nada, nada, nada Que le mando un bellazo Muah Tal día o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos ¡Muchas gracias! Muchas gracias Por esta noche Inolvidable Se les quiere con toda el alma ¡Muchas gracias! Nos vemos muy muy pronto Gracias por haber venido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!